En primer lugar, quería agradecer la invitación para poder estar acá compartiendo con todos ustedes, mis colegas, los pensamientos, reflexiones y los pocos conocimientos que estamos teniendo sobre la nueva normativa, que no son pocos por todos los principios en los que están fundados y todas las sentencias y todos los pronunciamientos en este camino que ha marcado la Corte Interamericana, nuestra Corte a partir de RMJ, lo que dice la ley de salud mental no es nuevo para nosotros, ya fue receptado en todos los tratados de derechos humanos, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas está en el artículo 16 del Pacto de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, o sea, es anterior todo este debate a esta ley. Simplemente la ley fue la coronación de todo este proceso de transformación en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. El gran desafío para nosotros, para los miembros del Ministerio Público, más allá de la función que cada uno cumpla, es hacer los ajustes razonables que indica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para no dejar de cumplir con los tratados internacionales y las obligaciones que asumió el Estado. No dejar de cumplir en cada acto, en cada dictamen, en cada escrito de defensa y también incluiría a los defensores penales y los fiscales, que si bien no sé si habrá alguno presente, creo que esta normativa nos incumbe a todos en cada área. Bueno, la ley 26.657... En principio quería decir algo de la ley, que es una norma de alcance nacional que fue dictada por el Congreso en el marco del 75, inciso 22, 23, 19 y 12. Perdón, del 22 no. Del 23. Son las acciones positivas que fija un piso de derechos para toda la Nación. Es decir, la ley, a mi modo de ver, es aplicable desde el día que entró en vigencia, desde el 12 de diciembre del 2010, y por lo tanto no puede soslayarse su aplicación ni apartarnos de ella, ningún operador. La ley contiene disposiciones de derecho federal y de derecho común, sin perjuicio que promoverá, dice claramente, que cada jurisdicción adecúe su normativa o bien implemente sistemas de salud acorde a los principios que la ley enumera. ¿Cuándo interviene el asesor de incapaces en un proceso de internación involuntaria? Entiendo yo que no hay duda de cuándo debe intervenir. Creo que la intervención es obligatoria y en todos los casos en que haya un menor de edad involucrado en la internación o una persona declarada incapaz. ¿Por qué hablo de declarada incapaz? Muchas veces, quizá la mala práctica ha hecho que los asesores de incapaces intervengan en aquellas internaciones donde no hay una declaración de incapacidad, una sentencia previa. Yo creo que esto es un error y esta es mi postura personal, porque el asesor no puede intervenir ante un diagnóstico genérico, ante una mera presentación del hospital que diga esquizofrenia residual. Este diagnóstico en salud mental no puede hacerse porque no autoriza a presumir un riesgo o incapacidad en la persona o un daño psíquico. Simplemente está hablando de un estado actual y este diagnóstico es poco adecuado, apresurado a mi modo de ver, y también violatorio del artículo 3 y del artículo 5 de la ley de salud mental, ya que no tiene un enfoque interdisciplinario, es solo un diagnóstico médico-psiquiátrico. ¿Qué lleva a realizar una intervención prematura o inoportuna? Para mí es contrario al artículo 140 del Código Civil, que todos conocemos y que dice que nadie puede ser declarado incapaz sin una sentencia que así lo decida. Y este principio, tan sabio y tan viejo también, ha sido reforzado por toda la normativa vigente de derechos humanos, en especial por la ley 25.280, que es la Convención Interamericana de Eliminación de Toda Discriminación para las Personas con Discapacidad Mental, y el artículo 12.2 de la 26.378. Sí, no, pero está como desfasado. No vamos a darle bolilla al PowerPoint, me parece. ¿No? Es más fácil. Entonces, cuando será oportuna la intervención del asesor de incapaces, a mi modo de ver recalco, en un proceso de internación, será procedente y oportuna cuando en un juicio de internación existan elementos suficientes para entender que la persona podría estar afectada en su capacidad mental. Y cuando las personas legitimadas para el inicio de un proceso de incapacidad o un sistema de apoyo, no hayan activado esta acción. Es decir, por inacción de los legitimados, el juez, al tener elementos suficientes, informe interdisciplinario, que indique que la capacidad de la persona puede estar afectada, debería dar intervención al asesor para que éste evalúe, en el marco del 144, inciso 3, si ejercerá la facultad de iniciar un sistema de apoyo para esa persona. A mi entender, que es necesario, además, del informe interdisciplinario que indica el artículo 3 y el artículo 5 de la ley, que exista en la causa un informe de la situación patrimonial, social, individual, su inscripción, que exista la documentación de la persona, que se le hayan garantizado en una internación involuntaria todos aquellos requisitos del artículo 16 y 20 de la ley de salud mental, que tenga un debido proceso, que haya podido ejercer el derecho a ser oído y a su vez que tenga el defensor que indica el artículo 22, ya sea el defensor oficial, en el caso que no tenga recursos, o el defensor que su confianza le indique que pudo haber designado o que su familia misma le designe. Cuando se nos da intervención en ese caso, es el asesor junto con la persona que va a tomar la decisión, a mi entender, de iniciar una acción de declaración de incapacidad o un sistema de apoyo, que sería lo correcto llamarlo así. Lo que pasa es que como todas las normas están en crisis y la interdicción tiene que dejar de serlo por todas las convenciones, tendríamos que hablar de un proceso o un sistema de apoyo para la persona, determinación de un sistema de apoyo. Creo que hoy el nombre adecuado para el procedimiento sería ese. ¿Cuál será el procedimiento? Garantizar el debido proceso. Hasta tanto, exista una normativa procesal que responda a los tratados internacionales y a las responsabilidades asumidas. Bien, en los procesos de internación con personas ya declaradas incapaces o menores de edad, entiendo que es obligatoria la intervención del asesor y se debe allí verificar, bueno, que se den todas las condiciones, como ya dijimos, del artículo 16, del artículo 20 de la ley. Y hay que tener en cuenta las medidas de salud anticipadas que pueden llegar a existir, que las enumera el artículo 11 de la ley 26.529, que hace poquito hacía referencia a la doctora Iglesias, que es la ley de los derechos de los pacientes, donde se indica cuál es o cómo debe interpretarse, porque define claramente el consentimiento libre e informado y las excepciones al consentimiento libre e informado y quiénes pueden darla en caso de personas declaradas incapaces y en caso de menores de edad. Teniendo en cuenta estas medidas anticipadas del artículo 11 de la ley de los derechos de los pacientes, también hay que tener en cuenta el artículo 12. El artículo 12 de la ley de salud mental dice que la medicación no puede ser utilizada como castigo, ni como conveniencia de terceros, ni para suplir acompañamientos terapéuticos que no existen. Es decir, el asesor debe controlar que la medicación realmente no esté siendo utilizada en esa persona como un método de castigo o un método alternativo ante una alternativa correcta y eficaz. Los elementos necesarios para intervenir en las internaciones, ya los dijimos. Bueno, ¿qué propuestas haría yo desde el Ministerio Público en virtud de los ajustes razonables que nos indica la ley? En primer lugar, quisiera hablar un poquito de los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables que indica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Claramente en el artículo 2 define qué son los ajustes razonables y son todos esos ajustes a las normas que contradicen, al menos desde el plan judicial, tenemos que hacer ajustes a las normas que contradicen la norma de fondo. En el protocolo de actuación deben regularse, estoy saliendo de una gripe, sabrán comprender. En el protocolo de actuación deben regularse claramente las funciones de los magistrados y funcionarios. Para mí es esencial que se indique cuáles son las actividades que debe llevar adelante el defensor, el asesor de incapaces y el juez. Hoy la norma que coexiste es la norma del Código de Procedimiento, el decreto 67 barra 72 y la acordada 1990. A mi modo de ver, todos deberían ser dejados de lado y aplicarse estrictamente la Convención y la Ley de Salud Mental junto con las reglas de Brasilia, que se podrían incorporar imitando a la Corte de la Nación por acordada de corte o resolución de procuración. Quería terminar diciendo que el derecho es un instrumento esencial para la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades de las personas con discapacidad. Y que ahora estamos transitando todos los operadores una etapa de superación de la mera dogmática. Es decir, cómo ponemos en práctica todos los dogmas enumerados, enunciados y ratificados. Creo que es el gran desafío. Necesitamos mucho compromiso. Y el Ministerio Público creo que es el encargado de desterrar estas malas prácticas que vienen desde años padeciendo a las personas que sufren discapacidad. Y que no existe ningún impedimento natural para desarrollarse y que ese impedimento natural de la persona menos puede ser impedido por un impedimento jurídico. No deben existir impedimentos jurídicos para el ejercicio de los derechos. Y es más, nosotros como Ministerio Público no podríamos decir que la ley es un impedimento o la falta de recursos es un impedimento para llevar adelante la normativa vigente o ponerla en práctica o que no haya acuerdos con las jurisdicciones locales. Tampoco puede ser un impedimento porque la ley es de jerarquía superior y en caso de duda debemos aplicar el principio prómine. En caso de duda se debe resolver lo más favorable al incapaz. Bueno, termino. Gracias. 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 Gracias.